No desanimarse Que el virus ya está aquí Sacar las mascarillas Ahora te toca a ti Que sirva esto de ejemplo a los demás Los hígados me he vuelto Es en el mar Protones preguntando por papá Los vasos que no saben gozar Solo estoy diciendo la verdad Que no se hable más de libertad Encontraría No se hable sin avisar Me voy a enfrentar De este virus fatal Dame tiempo a respirar Dame tiempo a respirar La lista de infectados Las hacen en Madrid No caben a negatos Si no vas a parir Ha estallado la guerra mundial Y todos disparando sin cesar Coyotes gobernando aquí y allá Vaya sandanadas La vida está abierta A ese canal Que no se hable más de libertad No se hable más de libertad No se hable más de no ser Más de Tibetan Y yo voy a enfrentar Y yo me voy a enfrentar Y tú me voy a enfrentar Y yo me voy a enfrentar Y yo me voy a enfrentar Y yo me voy a enfrentar Coronavirus, está en el champú y en los huevos la destruz Coronavirus, en el autobús que ha venido a Estambul Coronavirus, apaga la luz que me estoy poniendo azul Coronavirus, te darán con la luz, me llamando a mi techo Coronavirus, avanza de el sur, yo me voy para Moscú Coronavirus, está en el Seúl y también está en Perú Coronavirus, está en el champú y en los huevos la destruz Coronavirus, el siguiente eres tú, me comprando hasta la luz Y yo te espero encantando Ups, as, as, as as, 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 as Você, te prepara